Can TV Televisión Satelital, le doy la palabra a Ricardo Menende para que nos explique de qué se trata. Ricardo Menende. Sí, comandante, en efecto, como usted habría inscribido, el pasado 6 de junio se hizo todas las pruebas pilotos para lo que se está haciendo hoy, que es el lanzamiento masivo de la televisión satelital. Esto es uno de los usos, una de las aplicaciones que se ha dispuesto sobre el satélite de Simón Bolívar y que permite que a través de los receptores en cada uno de los hogares se pueda percibir lo que es la señal. En este caso, uno de los compañeros, el ministro Jorge Reaza, ha venido participando activamente en lo que es este proyecto y vamos a ver lo que es el desarrollo. Estamos hablando de poder recibir hasta 48 canales en cada una de las viviendas, 20 canales de audio, que son los que se van a recibir como emisiones de radio. Y va a tener toda la posibilidad desde el punto de vista de canales de información, canales recreativos, canales deportivos, canales de películas, de manera de generar una oferta distinta dentro de lo que es el vivir bien de nuestra población. Este lanzamiento masivo ocurre después de haber efectuado 3.799 antenas que se han conectado a nuestro país como parte del plan piloto y a partir de hoy podremos tenerlo en toda la población a partir de lo que es la Cante B nacionalizada. Bien, Ricardo, muchas gracias. De esta manera, creo que pudiéramos estar comenzando a sacar este tema de la clandestinidad. ¿Por qué hemos estado haciendo muchas cosas y nadie sabe? ¿Ve? Este es un ejemplo. Los proyectos de televisión satelital. ¿Qué nos dice el nuevo ministro Jorge Arreaza? Jorge. Es muy importante el uso del satélite Simón Bolívar. El satélite Simón Bolívar no solo sirve para la interconexión de los centros de salud, de educación, la telemedicina, la teleeducación, la fuerza armada, la seguridad, sino que también tiene un servicio para llevar las señales de televisión, señales educativas, incluso canales de nuestra América, de Brasil, Cuba, Visión. Estamos en conversaciones con Ecuador, con Argentina, un canal ruso, el ABC de Londres, por ejemplo. Y de lo que se trata es de que nuestro pueblo tenga acceso a esas nuevas fuentes de información, de entretenimiento, al vivir bien, como usted bien lo ha indicado, y además con precios justos, inferiores al de cualquier competencia, que a partir del día de este lunes, pues, podrán los venezolanos y venezolanas, en las oficinas de atención al cliente de Cante B, comenzar a adquirir su antena, su kit, e incluso de autoinstalación, están las instrucciones, y bueno, podrán tener acceso. Perdón, Jorge. ¿Qué es lo que va a comenzar a ocurrir a partir de hoy en Turmerito? Bueno, fíjese, incluso en Ciudad Caribe, todos los apartamentos tienen ya su televisión directa al hogar de Cante B. De lo que se trata es, con la instalación de esta antena, a través del satélite Simón Bolívar, se van a difundir, hasta este momento, 42 canales. Tenemos una parrilla que va a llegar hasta los 48 y 20 canales de audio, y a un precio inferior al de cualquier competencia, en los sitios remotos también, comandante, porque la huella del satélite Simón Bolívar así lo permite, de nuestro país, podrán tener acceso con calidad a estos canales de televisión nacionales e internacionales, y de nuestra América. Bueno, por eso yo decía, además de los servicios básicos que tienen las viviendas de nuestro pueblo, agua, energía eléctrica, tiene además teléfono, y ahora servicio satelital. ¿Dónde tú habías visto eso? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Ah, sólo los ricos. Y las clases llamadas pudientes. Ahora, clases pudientes somos todos. Pudientes porque podemos. Ahora, yo no sé si ustedes iban a mostrar algo de eso allá. Creo que está el viceministro Fernández, ¿no? Fernández, ¿tú tienes algo para mostrarnos ahí de la televisión por satélite ahora en Turmerito, en los barrios de Venezuela? Adelante. En los barrios de Venezuela. Adelante. Buen día, presidente. Saludos. Sí tenemos, aquí tenemos el kit de recepción satelital. Puede verlo. Aquí está, para que lo vea usted, y todo el pueblo de Venezuela. Está la antena, viene en esta caja. Ahí están todos los elementos y están las instrucciones para la autoinstalación. Cualquier persona, en una media hora, en una hora, puede perfectamente instalar y tener señal. De momento, tres de los apartamentos de Turmerito tienen instalación. En la medida en que las familias se estén mudando aquí, vamos a ir instalando los sistemas de recepción satelital en cada uno de los apartamentos. Adelante, presidente.